Bienvenido a José Antonio de Alcira, Centro Quiropráctico, es un placer conocerte porque nuestra historia es larga y buena. Tu paso es muy interesante y beneficioso para mucha gente y sé que me has acompañado en previas ocasiones a entrevistas de radio, pues ahora te pido este tipo de información que es muy valiosa para ellos. Entonces, nos puedes comentar tu paso. A ver, a mí sobre el 2009-2010 comencé a padecer fuertes ataques de cabeza y me diagnosticaron cefaria de jorto, que es una cefaria en racimos que la verdad que te impide llevar una vida normal, cotidiana, no puedes ni descansar por las noches, que es cuando más fuerte tienes los ataques de cabeza y al final yo no tenía una calidad de vida. Me sometí a una operación experimental en el clínico, en la cual me introdujeron bajo de músculo maxifacial, un aparatito en el cual mediante un módulo externo por Bluetooth me activó una serie de señales y me daba unas descargas para evitar que tuviera la cefalea. Pero en vez de darme momentos positivos me daba negativos, me provocaba más dolor de cabeza, bajones de tensión, no podía dormir otra vez y por casualidades de la vida después de probar muchas cosas, conocí a Mauricio y desde que comencé a ajustarme la verdad es que he ganado muchísima calidad de vida. He vuelto a salir por las noches, por el día, con mis amigos, a tener una vida normal y coherente y desde que llevo al mantenimiento, pues la verdad es que prácticamente no he sufrido dolores de cabeza. Entonces, se agradecen los ajustes y se agradece el poder, sin tener efectos secundarios, llevar una vida conforme Dios manda. Y se agradece tu confianza. Y son años de mantenimiento y muchísimas gracias. 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 Gracias.